Hoy es el Día Mundial del Taco y para celebrarlo lo voy a asturianizar. PUSH ASTURIES Voy a hacer tacos de chorizo a la sidra. Sí, sí, no estoy de coña, tacos de chorizo a la sidra. Vas a flipar. Necesitas dos chorizos frescos de calidad. Le tienes que pinchar la tripa para que no se reviente. Y en un cazo vas a poner un vaso de agua y más o menos el doble de sidra. Y sí, para los haters, sidra asturiana. La de la botellina verde. PUSH ASTURIES Pon el fuego a saco. Le echas una punta de sal. Le pones los chorizos. Y para darle un toque cachondo y un poco mexicano, le vamos a meter unos trozos de chile seco. Lo tapas y lo cocinas durante más o menos unos 20 minutos. Cógete ahora un aguacate. Lo cortas al medio. Y le das unos cortecitos para todos los lados. Lo pones en un bol. Le pones un toque de sal. Un toque de orégano. Un chorrito de lima. Aceite de oliva. Y lo mezclas bien. Pícate media cebolla tierna. Cortada muy, muy, muy finita. Y encima de esa cebolla vas a echar un poquito de sal, unas hojas de cilantro y lo vas a picar todo junto. Que se mezcle todo bien, súper finito y lo dejas aparte. El chorizo ya está listo. Huele tremendo. Póntelo en el plato. Te vas a coger ahora la sartén. La pones al fuego. Pica el chile. Muy finito, muy finito, muy finito. Y lo pones a tostar. Cógete el chorizo y pícalo. Que quede totalmente deshecho, como si fuera un picadillo. Pon el chile en el aguacate. Coge las tortillas. Yo las voy a utilizar de maíz. Cojo dos. Las voy a mojar en la grasita que queda por encima del guiso. Las junto. Y las pongo en la sartén. Solo tienen que estar un momento. Lo justo para que estén así, blanditas y se puedan manejar. Vas a ponerle ahora aguacate. Aguacate. Chorizo. Un toque de cilantro y cebolla. Tacos de chorizo a la sidra. Viva México y puxa Asturias. Bestial. Bestial.